Soy yo, mi ame, ¿tú cuánto soy yo? Vení. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Salí de mi casa! ¡Salí de mi casa! ¡Salí! ¡Salí de mi casa! ¡Y vos sabidís traidoras! ¡No me soltabas de mierda! No, no, mírame, mírame, yo no soy traidora. Yo estoy con vos. ¿Tú cuánto? Yo estoy con vos. Siempre a tu lado. Yo estoy siempre a tu lado, mi amor. Estoy siempre a tu lado. ¡Ferreira! Queda detenido. ¿Usted quería una orden judicial? Aquí la tiene. No, 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 no. Escuche, escuche, no se lo pueden llevar. Él, 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 no va a hacer nada mal. ¡Alicia! No se lo pueden llevar. ¡Alicia! ¡Se terminó! ¡No! Tu hermano va a preso, se terminó. Vení. No. Yo deje que me lleven. No quiero irme de mi casa, no quiero seguir. Tranquilo, tranquilo. No, no, no me quiero ir. Oficial, por favor, no se lo pueden llevar. No ven que mi hermano no está. Alicia, dejálos hacer su trabajo. Vení conmigo, por favor. No, Aldo, no voy a dejar solo a mi hermano. Señora, por favor, acompáñeme. No, no lo voy a acompañar, no lo voy a dejar solo. No me van a separar de mi hermano. Le dije que no, que no. Procedo a leerle sus derechos, Ferreira. Tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable. Tiene derecho a asignarle un abogado y si no, le asignarán uno. Oficial, procedo a policial. ¡Satarrás! 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 Dejálos, hermanita, dejálos. Es una vergüenza. El pueblo los va a juzgar. Yo sencillamente soy un hombre decente que intenté darle trabajo a la gente humilde de este país. ¡Salí, Satanás! ¡Salí! Tranquilo, tranquilo, tal cuanto, por favor. Yo me voy a ocupar, tranquilo. Oscar, ya tendría como lo dejaste. Él está así por culpa tuya. Por favor, oficial, por favor, mi hermano. No está bien, no está bien. Pero, Alicia, está actuando. Está hablando de Satanás, este hombre. No te das cuenta de lo que está haciendo. Está armando una escándala para unir preso. No, dejálos, dejálos. Así es este país. Se devoran a los maestros, a los grandes hombres. Deberían hacer esfinges con mi rostro, esculturas con mi cara, ponerle nombre a los hospitales. Besarme los pies. Y vos, traidor, no me extraña que estés acá con tu amigo, el hijo de la gran puta. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. El arribismo y la corrupción policial. Llegaron juntitos y se van. Se paró. Y vos, y vos, te vas a ir corriendo detrás de un par de pantalones. Ahora, ¿de quién te vas? ¿Con quién te vas? ¿Con ese? ¿Con ese? ¿Con ese? ¿Con ese? ¿Con quién te vas? Por favor, yo te ayudaría. Te juro, te ayudaría. Mentirosa, mentirosa. Por tu culpa está así, cállate. ¿Y vos qué decís? ¿Postituta? ¿Qué decís? ¿Postituta? ¿Qué decís? ¿Postituta? Sí, vos. ¿Por qué? Vos también sos una traidora. Todo el mundo me traicionó. Todos me traicionaron partiendo por Dios. Vos también, hijo de puta. Vos también. Ferreira. Me cortaste una pierna por envidia. Porque soy perfecto. Ferreira. Ferreira. La mato. ¿Con qué plato, Ferreira? Ay, no. Pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Soltala. Soltala. Por favor. Soltala. Soltala y entregá. Soltala y entregá. Tanto Cuanto, por favor. Te amo, pero... Vántalo, güey. Ferreira. Vántalo, cuanta, cuanta, cuanta. Vántalo, cuanta. Soltala. ¡Soltala! ¡Vántalo! ¡Ferreira! ¡Salí! ¡Ferreira! ¡Te van a meter fresa igual! ¡Salí! ¡Ferreira, salí, por favor! ¡Ferreira, tranquilo! ¡Ferreira! Mi hermano tiene derecho a un abogado. Mi hermano no se va a ir de esta casa hasta que no venga un abogado. Empecé a llamarlo a peñalar.